Todo el tiempo que yo he perdido ya nunca volverá Ya nada más será igual Todo fue tan rápido, parecía fantástico Y al final me destruyó Hoy solo quiero dar mi mejor adoración a ti Hoy déjame adorar y rendir mi corazón a ti Todo el tiempo que yo he perdido ya nunca volverá Ya nada más será igual Todo fue tan rápido, parecía fantástico Y al final me destruyó Hoy solo quiero dar mi mejor adoración a ti Hoy déjame adorar y rendir mi corazón ¡Gracias! 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 Yo te alabaré Y yo te adoraré Yo te alabaré Yo te excitaré Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré